Música Vamos a hablar de un tema que ya habíamos anticipado y es realmente este controvertido, digo controvertido para tratar de ser equidistante la circular del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe donde hay una serie de cambios para el final del año algunas cosas se venían anticipando, es cierto pero hay otras que son complicadas de implementar y el Sadov fue una de las voces que se levantó en contra de ese circular tal como se quiere implementar ¿Qué tal Chelo, alegro, cómo andás? Hola Quique, ¿cómo te va? Bueno, un poco ya más o menos sabemos de qué se trata pero siempre es bueno hablar con quienes están en primera persona discutiendo esto son varias cuestiones una es la extensión de clases indiscriminadamente hasta el 23 y después retomar en febrero, a principio de febrero eso es uno de los temas para aquellos que necesiten una apoyatura especial el tema es así, que se extiendan las clases no habría problemas el tema es que en la extensión de clases y que tenemos a gente que tiene que recuperar alumnos que tienen que recuperar que necesitan más tiempo del docente y otro grupo que ya alcanzó los objetivos pasan de año y que tendrían que seguir yendo a clases hacer talleres ruedas de palabras etcétera el tema es que los colegios que no tienen ni espacio físico ni lugar para dividir ni docente como para dividir porque tienen que tener a todos juntos eso es uno de los temas ese es uno de los temas la ministra dice pero esto por ley son 180 días dice a como dé lugar eso dijo la ministra Cantero si, bueno pero es una cosa que tenga 180 días de clases pero esto no es clase un taller lingüístico o una rueda de palabras que todavía no sabemos que es no son clases además son no es que se van a dar contenidos van los pibes a la escuela para tenerlo ahí adentro el tema es que no hay ni espacio físico hay escuelas que no tienen ni espacio físico ni tantos docentes ni para contener a esos chicos haciendo dos, tres actividades juntas o sea si el mismo docente se dedica a todos le quita le quita tiempo al que realmente lo necesita hay un tema Chelo que excede al también en este caso está bien pero ahí ponele que los docentes están involucrados también desde lo laboral hay un tema que ustedes discuten siempre entonces ustedes de los docentes públicos que la calidad educativa no es solo los derechos laborales acá se ha hablado mucho por ejemplo con el tema de las promociones directas eso también ustedes han hecho el planteo el tema sí este año diciembre es por materia en febrero que arrancarían el 6 no sé cómo van a ser porque hay docentes que sus vacaciones son 45 días no llegan porque las vacaciones de los docentes arranca el el primero de enero 45 días va al 15 de febrero como hacen esa semana que no están o sea va a estar un reemplazante para para recuperar contenidos medio raro no sé cómo cómo lo van a manejar y segundo en en febrero no van a ser por materia sino por núcleos núcleos varias materias varias materias son 4 o 5 por por núcleo el tema es que aprobando dos pasan el núcleo por ejemplo creo que el ejemplo que están dando vuelta es lengua y literatura inglés educación física y algo de estética aprobando educación física y estética pasaría el tema es que está destruyendo el secundario el día de mañana el título del secundario no te va a servir para nada va a tener que hacer un examen un examen de ingreso para ver si el pibe sabe o no pero aparte está la complejidad uno cuando habla de la escuela sea pública o privada y sobre todo en la pública pero hay tan diversa a ver sectores sociales diversos con complicaciones por afuera de la escuela donde a veces hay alumnos que están en una vida tan precaria que cuesta también incluso motivarlo a ciertas adaptaciones a ver sabemos que hay alumnos que ya no quieren ir más al colegio y por ahí esto no puede activar más desganos y lo hace ir más el tema es que tampoco hay herramientas como para que el pibe siga porque si el chico aprobó y no quiere ir o los padres no lo mandan ¿qué hacen? bueno está todo muy yo entiendo muy mezclado y no se llega a entender la ministra está haciendo reuniones con directivos los que pudimos hablar con los directivos que fueron a esa reunión fue un monólogo de la ministra cuando terminó de hablar le pasaron un papelito que hicieran las preguntas para que después conteste la ministra y ahí terminó o sea el tema que no hay un diálogo solamente una bajada de información y hay que hacer esto eso es más o menos lo que ya venimos hablando que no hay diálogo todo eso son cosas vistas y en todo caso corroboramos que sigue esa situación se habla con los supervisores con los directivos de colegios pero no con los gremios y los docentes de base la pregunta es que se vislumbra todavía a lo mejor no se puede decir porque encima ahora tenés el primero de diciembre ya convocó el ministro Cucinelli a paritarias cuándo discutí esto y si esto puede saltar algún otro tipo de medidas porque el otro día hablábamos con Beatriz Priotti prensa de Estado que nos decía bueno por ahora estamos pensando en acciones pero que no son paros ni ningún ese tipo de medidas de fuerza bueno están haciendo reclamos ustedes han manifestado también ayer hicimos una clase pública una clase pública del ministerio y en Rosario presentamos las listas con las firmas para que vuelva atrás con la circular número 4 se entregaron 3.000 firmas ahí estaba con la gente de Anzafer Rosario también nos estamos tratando de mover tuvimos reuniones con padres para la educación y los docentes autoconvocados también porque lo que vemos es una destrucción del nivel medio esto lo vengo escuchando de docentes privados y públicos pero no pareciera ser que haya más allá de esto de si me siento convocado no me siento convocado no sé si hay un debate no sé que yo es muy difícil entender porque esto nos termina en febrero del año que viene acá tenemos complejidad con diversos problemas en la educación y no sé si no hay que empezar a revisar todas las bases del sistema educativo no sé qué piensan ustedes si en realidad esto se puede hacer con medidas circulares o hay que marchar hacia algo mucho más profundo en lo que es un nuevo sistema educativo ¿cómo qué puede decir? yo creo que sí el tema que hay que fundamentar en el diálogo o sea sentarse todos los los integrantes de de la educación y y ver qué es lo que se puede hacer no no que salga de una ministra y tira estas cosas que no o sea que por ahí es inviable y lo que es inviable va para atrás eso es lo terrible porque de acá a unos años vamos a tener gente que no sabe ni leer ni escribir que termina no sabe la comprensión de texto a eso estamos apuntando con el nivel medio bueno yo entiendo Chelo también como no sé si puedo hacerte más preguntas porque está todo muy en el aire muy atado el tema que pareciera más que fuera una una publicidad política eso dice porque el día de mañana va a decir bueno no mirá Santa Fe promocionaron todo promocionaron todo no tenemos qué se dice ningún repitiente y que ninguno dejó la escuela Chelo ya te entiendo aparte se viene hablando vamos a esperar a ver qué pasa en estos días hasta el primero de diciembre también ahí vamos a tener que ver cómo se dan esas negociaciones sí vamos a ver qué pasa gracias por venir Chelo un abrazo Chelo alegro José Luis alegro en realidad para hacerlo más formal es el titular de Sábado Local y donde realmente se cuesta hablar de este tema es más para refrescar lo que ya se viene hablando y en todo caso va habiendo novedades a partir ahora el ministro Pusineri ya anunció la fecha paritaria la ministra que se planteó y dijo esto no se cambia bueno en general viene esa línea discursiva del gobierno provincial desde hace rato donde vos fijate que si hacemos un raconto no lo vamos a hacer ahora pero rápidamente cuando se plantaron en esto lo han sostenido contra viento y marea fue con las paritarias no llamamos hasta septiembre hubo paro todo no hubo flexibilidad en eso y es lo que viene mostrando hasta ahora comunicacionalmente el gobierno de Santa Fe y otras cosas que siempre le reclaman hablan por los medios pero no con nosotros dicen los gremios bueno continuamos en informadísimos Gabo decida usted gracias